¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Tuchu, tuchu, abuelo tiburón Hambrientos tiburones Tuchu, tuchu, hambrientos tiburones Tuchu, tuchu, hambrientos tiburones Tuchu, tuchu, hambrientos tiburones Pequeños peces Tuchu, tuchu, pequeños peces Tuchu, tuchu, pequeños peces Tuchu, tuchu, pequeños peces Naden lejos Naden rápido más rápido Naden rápido más rápido Naden rápido más rápido Al fin a salvo Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido. Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos. Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte. Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se tras... Groovy, tu disfraz es genial. ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber de qué se habrán disfrazado todos los niños. Oye, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también. ¡Phibe, pókele! ¡Phibe, púhle! ¡Grooby! ¿Estás bien? ¡Chicos! Veréis cómo le curamos enseguida ¡Grooby! ¿Quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! ¡Las verduras lo curan todo! ¡Grooby! ¿Por qué no pruebas a transformarte en un pájaro, pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Grooby! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! ¡Chicos! Si Grooby se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? ¡Veamos! ¿Frankenstein? ¿Joker? ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! ¡Las brujas se asustan de los ratoncitos! ¡Grooby, transfórmate en el ratón más grande que puedas! ¡Más grande, Grooby! ¡Más grande! ¡Ya es Navidad! ¡Es increíble cómo ha volado el año, ¿no os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Phoebe? ¡Que asustan los relámpagos! ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! Pero, Phoebe, creo que necesitas ayuda Ahora sí que es Navidad ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! Una estrella con la que coronar el árbol Ahora sí que estará precioso ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños Bien hecho, Groovy Le vas pillando el truco a las transformaciones Pops tiene razón No puedes salir así Está enfermo Necesita descansar No, Phoebe Es demasiado peligroso para unos niños No podéis repartir vosotros los regalos Hace un tiempo horroroso ahí fuera ¡Wow, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? ¡Wow! 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 Lleva a las casas de todos los niños del mundo ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad, niños! Este no es el lugar para jugar a la pelota ¡Cuidado! ¡Al final terminaréis rompiendo algo! ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! Pops, estás muy rara ¿Estás bien? Niños, vosotros sabéis qué le pasa ¡Ugh! ¡Oh! ¡Quidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Un camión? ¿Hoverboard? ¿Carrusel? ¿Brócoli? ¿Huevo sorpresa? ¡Un extintor! ¡Buen intento! ¡Pero creo que ahora está más cabreada! ¡Intenta cegarla con el flash! Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? ¡No, Groovy! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo. Vaya, parece que en esta casa la afición está dividida entre el Real Madrid y el Barcelona. ¡Al menos les une el amor! Niños, y Groovy y Phoebe. Pobre Phoebe, debe ser una decisión complicada. Niños, ¿qué creéis que debería hacer? ¡Qué gran idea! Oh, vaya, parece que esas tijeras no cortan muy bien. Groovy, ¿por qué no le ayudas? ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No, Groobie! ¡Cuidado! ¡Piensan que eres él! ¡Corre! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groobie no puede resistirse! ¡No, Groobie! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Fili? ¡Nada! ¡Quizá deberías probar de forma más cariñosa! ¡Vamos, Fili! ¡Es hora de comer! ¡El brócoli es muy sano, Fili! ¡Deberías probarlo! ¡No, Groobie! ¡Ese es el plato de Fili! ¡Pero si seguro que le gusta! ¡Solo tiene que darle una oportunidad! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! ¡Fili está muerta de hambre! ¡Claro! ¡No tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura! ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! ¡No te preocupes, Fili! ¡Todo tiene arreglo! Pero... ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! Recordad, chicos, los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar. ¡No es precioso el atardecer! ¡Vaya, Groobie! Parece que Fili quiere ir a la feria. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! ¡Estoy seguro de que te va a gustar! ¡No no necesitamos! ¡Fili está muerta de veras! ¡Dajada agua, Fili! ¡Tú puedes! ¡Dajada! ¿Dajada agua o Recuerdan! Escalarete 13, entre 6 cofultos del bico Oh, no, Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco. No te preocupes, Phoebe, lo has hecho genial. ¿En serio? No creo que consigáis engañarle. ¡Groobie! Cuidado, Groobie, eres muy pequeño para esta atracción. ¡Puedes marearte! ¡Pobre Groobie, te lo dije! Oye, Phoebe, ¿y el carrusel? No, Phoebe, no estés triste. Seguro que Groobie puede ayudarnos. Groobie, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? No, Groobie, es algo parecido a ese puesto de helados pero con caballos. No, los caballos son para que se suban los niños. Y ahora, a girar. ¿Qué pasa, Groobie? No tengas miedo, es solo chocolate. Justo a tiempo, Phoebe. Parece que a Groobie solo le gustan las verduras. Papá y mamá, y parecen muy contentos. ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! Te has esforzado mucho en el cole. Todos estamos orgullosos de ti. ¡Tú también te has portado muy bien, Groobie! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! Todo gran esfuerzo tiene su recompensa. ¡Disfrutadlo! Pero con moderación, ¿eh? ¡Guau, Phoebe! Parece que te encanta. Aunque a Groobie no tanto. ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groobie! No hagas mucho ruido y recuerda. Hay que jugar a los videojuegos con moderación. Groobie, llevas jugando demasiado tiempo. Deberías parar. ¡Guau, Groobie! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa. Reconstruyelo. ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groobie! ¡Sé que puedes! Groobie, creo que has tenido una pesadilla. Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo. Los videojuegos siempre con moderación. Continuará.